Los datos de Semana Santa evidencian que el sector turístico está en plena recuperación. Se ha facturado un 5% más y trabajan un 13% más de afiliados a la seguridad social en el sector. Sin embargo, las condiciones de trabajo siguen siendo igual de precarias. El problema está a corto plazo en que los salarios no han subido lo que está subiendo el coste de la vida. El problema está también en las jornadas, en los descansos, en los problemas de conciliación. El problema del turismo en materia laboral es de largo alcance, es más estructural. No hay que olvidar que en plena pandemia las trabajadoras y trabajadores del sector no estuvieron igualmente cubiertos por desertes que el resto de sectores. Sencillamente porque en una grandísima mayoría tenían periodos de cotización inferiores a los que realmente trabajaban. De hecho, todavía se da el dato de que trabajan más horas de las que son remuneradas. Y cuando trabajan horas extras muchas veces no se remuneran como tales. Por lo tanto, hay problemas laborales. Claro que sí. Problemas de corto plazo que ya he dicho que están residenciados en la región colectiva. Pero hay otros que son más estructurales y de largo plazo. Por ejemplo, falta auténticas políticas de cualificación y recualificación. Y falta que ese empleo cualificado se ligue a un turismo de mayor valor añadido. Y luego hay un problema enorme con la vivienda. Sobre todo en el turismo, digamos, estacional. Es prácticamente imposible que trabajadoras y trabajadores se desplacen a lugares de sol y playa a trabajar si no tienen garantizado el acceso a la vivienda de alquiler o a la vivienda, digamos, en las instalaciones de la propia empresa. Esos son los problemas que están lastrando la captación y el reclutamiento de las personas. Y no hay que olvidar que por donde pierde empleo este sector es por el sector más cualificado y mejor remunerado. Es decir, optan por otros sectores donde se trabaje en mejores condiciones y tengan reconocidos sus capacidades profesionales de una manera mucho más justa. Gracias por ver el video.